Tejanita dice... Pero qué pasó, se paró el camión Y se vieron tres, yo no sé qué hacer A las tres muñecas les hablé de amor Me gustan las dos primeras, pero más ni tejanita lo sé La negra, la güera y la tejanita Y le digo caballero, yo quiero a mi tejanita La negra, la güera y la tejanita Yo quiero combiar para mi tejana, yo quiero combiar para gozar, sí señor La negra, la güera y la tejanita Ándale Martín, ahora sí Martín Candinte Me gustan las dos primeras, pero más ni tejanita lo sé La negra, la güera y la tejanita Y le digo caballero, yo quiero a mi tejanita nomás La negra, la güera y la tejanita Ahí nos vimos caballero, me la llevo pa' cabora, señor La negra, la güera y la tejanita 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 La negra, la güera y la güera Bien, pues ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, claro La Tejanita complaciendo a ese gran gol